La represión, la persecución a dirigentes de voluntad popular y la unidad, en este caso el alcalde legítimamente electo por la ciudad de Limón, Manuel Viceno de Agorri, en Aragua, de Elson Guárate. Lamentamos profundamente que esta sea la respuesta que le da el régimen venezolano a la multitudinaria concentración del día de ayer. Sin precedentes históricos en Venezuela, más de millones y medio de venezolanos solamente en Caracas, más lo que lamentablemente porque obstruyeron las vías, los túneles, los puentes, no pudieron llegar. Más de millón y medio de venezolanos dijeron ayer en Caracas queremos referencia a un revocatorio, queremos cambios en paz, en democracia, pacíficamente. Se desmontan totalmente además los planes del gobierno de poner falsos positivos, precisamente que venían denunciando, persiguiendo a dirigentes como Lester Toleo, Warner Jiménez y Yongo y Cochea también y muchos otros. Si me pongo a enumerarlos, lamentablemente hoy son muchos los que ha perseguido solamente en esta semana el gobierno venezolano. Se desmonta su falsa teoría, su falso positivo de un golpe de Estado. Los golpes de Estado los dan los militares. Los golpes de Estado se dan con armas, tanques y aviones. En voluntad popular y en la unidad tenemos armas mucho más poderosas, que la vimos ayer, que es el pueblo de Venezuela desplegado cívicamente, una idea muy poderosa que es el cambio político en Venezuela, producto que no se cumple ni se respetan los mínimos derechos a los venezolanos, el de la comida, el de la medicina, el de la seguridad ciudadana. Eso es lo que exige el pueblo de Venezuela. Es voluntad popular hoy la perseguida, es voluntad popular hoy la que está más hostigada. Carlos Melo, también miembro de avanzar progresista, hoy detenido por este mismo falso positivo. Debo insistir, debo insistir muy claramente en esto. Nuestra petición es legítima, es transparente. Ayer lo vimos de manera muy contundente en la historia política de este país. Sin precedentes, lo que sucedió el día de ayer en Venezuela, en Caracas. Nuestro petitorio, debo insistir mucho, es legítimo. Y, lamentablemente, los miedos del gobierno se materializan al ver lo que sucedió ayer. Ellos convocan una contramarcha y ya están las redes sociales, en los medios de comunicación. Lo que sucedió, cuando hablan de 30.000 personas en la toma de Caracas, fue en la avenida Bolívar. Gracias por ver el video.